El proceso de traslado de pacientes de hospitalización al Álvaro Conqueiro continúa sin incidencia según el Sergas. Este pasado martes ingresaron siguiendo la planificación prevista 34 enfermos de las áreas de oncología y hematología. A lo largo de este miércoles lo hacen los pacientes de neumología, digestivo y nefrología ingresados en el Ceral y en el Menchueiro. En los próximos días se trasladarán los pacientes de neurología, cardiología, medicina interna y cuidados intensivos entre otros. La reordenación del área continuará con el cierre de urgencias del Ceral y el Menchueiro, previstos para los próximos 3 y 4 de septiembre. A mediados de ese mes entrará en funcionamiento el helipuerto del nuevo hospital de Vigo. Este pasado martes el equipo de uno de los helicópteros medicalizados del 061 de Galicia realizó pruebas de vuelo y desembarco en ese espacio sanitario del Álvaro Conqueiro, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del mismo antes de su entrada en servicio. La helisuperficie está formada por una plataforma elevada a 7 metros respecto de la rasante principal de la cubierta del nuevo centro sanitario. Hasta la actualidad los pacientes atendidos por los equipos de los helicópteros medicalizados del 061 que eran trasladados al hospital de Vigo aterrizaban en el aeropuerto de Peinador donde un equipo de una ambulancia medicalizada del 061 los trasladaba al centro hospitalario. Así que la ubicación del helipuerto en el propio centro sanitario mejorará la calidad asistencial de los pacientes ya que permite acortar los tiempos de llegada y asistencia en el hospital.